...que están atendiendo, pero trabajemos las con equipos. Lulula, 40 y 50 estamos ubicados en un punto de control, pero me indica si requieren colaboración ahí en el 850 por el triunfo o por el vallaval. En Playa Punta Banco, en el distrito de Pavones de Golfito, en la zona sur. Gracias a la acción de un oficial canino, la fuerza pública detectó un paquete con 600 gramos de marihuana y aunque se realizaron inspecciones de vehículos y otros sectores de dicha playa, no se lograron encontrar más evidencias o personas vinculadas con esta droga. Bueno, las operaciones que estamos realizando, que van orientadas directamente al combate contra la violencia y a las estructuras criminales, persiguen quitarles armas, drogas y por supuesto que también el dinero en efectivo, que es muchísimas veces lo que le da el músculo para operar. Ayer, durante los controles de cable terapia que se efectuaron, hubo decomisos importantes de droga en pequeñas cantidades para la distribución, para el narcomenudeo. Precisamente, las constantes acciones preventivas que realizan los cuerpos policiales como parte de la operación Semana Santa Segura, le permitieron a la fuerza pública propinarle diversos golpes al narcomenudeo y otras actividades posiblemente relacionadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado la noche del Martes Santo.